¿Qué son los recuperadores nocturnos musculares? ¿Qué son y si funcionan? ¡Vamos! ¡Vamos a ver! Recuperadores nocturnos musculares Yo creo que ya lo hemos visto en las tiendas de suplementos Y nos quedamos así como de ¿Qué es? ¿Qué son? ¿Cuáles son sus ingredientes? Y lo principal y la pregunta básica es ¿Funcionan o no? Yo creo que esa es la pregunta de casi todos los suplementos Y la respuesta va a ser en sí que sí funciona ¿Por qué? Porque los ingredientes que traen no son nuevos, no son diferentes Ya son elementos que ya estaban Ya los podemos conseguir en otros suplementos que ya tomábamos O en los que llegamos a ver pero tal vez no los notábamos tanto A grandes rasgos ¿Qué es un recuperador nocturno muscular? Nos va a dar tres beneficios El primero va a mejorar nuestro REM Nuestro ciclo de sueño Nuestra calidad de sueño se va a mejorar bastante ¿En qué me refiero con esto? Muchos y muchas tienen problemas para dormir Ya sea por ansiedad, ya sea por depresión O no sé, algo que estén pasando últimamente Otros porque llevan a instancias bastante altas Sus óxido nítrico Su pre-entrenamiento Su quemador de grasa Entonces los lleva en un estado de estimulantes tan alto Que después ya no pueden dormir ¿Verdad cabrones? Ustedes que me están escuchando que Dicen situation ¿Me puedo tomar tres de psicótica? Entonces es cuando empiezan los problemas de dormir bien Y de insomnio Y recordándoles que es muy importante Y es algo básico El que duerman de manera correcta De las tres cosas que necesitas para la creación muscular Dieta Una buena rutina de ejercicio Y calidad de sueño Si quitas un eslabón De esos tres Empiezas a fallar Y no hay ganancias musculares El siguiente es que va a maximizar tu estado anabólico Va a haber un estado anticatabólico en tu cuerpo Realmente Por todos los ingredientes que contiene Vas a estar en un estado En un estado anabólico Durante todo este tiempo Y el tercero La tercera función Perdón De este recuperador nocturno Es que vas a tener un sueño profundo Realmente de seis a ocho horas vas a tener un sueño profundo Vas a tener una recuperación completa Muchas veces cuando dormimos de seis a ocho horas nos levantamos más cansados de lo que estábamos Y es porque no dormimos bien Tal vez un ambiente con mucha luz Mucho ruido Estás preocupado Estás preocupado Tienes problemas Etcétera Entonces no logras completar tu estado de sueño Entonces lo que va a hacer este Es que va a llevar a tu cuerpo a que duermas de seis a ocho horas Sí o sí Lo que es básico Básico para la creación de músculo Ahora vamos a ir con los ingredientes que traen los recuperadores nocturnos Que son ciertos ingredientes básicos Que al combinar los dos es lo que nos realiza o nos da Este recuperador nocturno Entonces vamos a ver uno por uno señores Uno por uno Primero tenemos el GABA ¿Qué es el GABA? Tiene un efecto en lo que viene siendo la hormona de crecimiento ¿Por qué? Porque ayuda a tu cuerpo en que entres en un estado de REM Vas a tener una composición en tu cuerpo de un sueño profundo Lo cual vas a obtener ganancias musculares porque tu cuerpo sí se va a recuperar No estamos hablando de que vas a dormir cuatro horas, tres horas En lo que sueles dormir, si estás en un estado de mucho estrés De muchos estimulantes Tal vez un insomnio Lo que va a hacer el GABA es eso Va a ayudarte a que entres muchísimo más rápido en tu estado de sueño de REM ¿Ok? El siguiente ingrediente es el HORNY GOAT WHEAT Ya sabemos que es una ayuda en lo que se refiere a la salud sexual Y también es algo que te mantiene en un balance hormonal Este muchas veces o aquí las mujeres van a decir Oye pero yo he escuchado que solamente se lo toman los hombres No La verdad es que se lo pueden tomar tanto hombres y como mujeres Y van a tener un beneficio bastante bueno que es en las relaciones sexuales van a tener Uff calidad importante Calidad importante Entonces es otro ingrediente clave para tener una recuperación total de tu cuerpo Porque pues vaya es también importante El tercer ingrediente va a ser el MACUNA PRURIENCE Ahorita han de estar todos chingados Es eso Este ingrediente lo que va a hacer es Es un soporte natural De la producción de testosterona El MACUNA PRURIENCE Va a inhibir lo que viene siendo la prolactina Lo que va La prolactina es lo que Los niveles Tus niveles hormonales Se disparan hacia arriba, hacia abajo Entonces esto lo que hace es inhibir la prolactina Y lo que El beneficio que te obtienes Es que va a mejorar tu producción de testosterona natural ¿Ok? El otro ingrediente que trae es La melatonina Yo ya he hablado sobre la melatonina Sobre sus efectos Sobre la ayuda que tiene para las personas que padecen de insomnio crónico Es un poderoso antioxidante además Te lo tomas antes de irte a dormir Obviamente promueve el sueño Tú ya produces la melatonina Pero muchas veces se ve afectado por muchas cosas Entonces te va a promover lo que te digo Un estado de relajación mayor Va a reducir lo que viene siendo el estrés Va a mejorar tus defensas Y tu metabolismo Eso viene siendo Estos ingredientes que trae el recuperador Ahora Otro ingrediente que trae Es la L-glutamina Todo ya he hablado también en otros videos He hablado de suplementos De la suplementación con la glutamina Que lo que va a hacer es reducir el catabolismo Va a ayudarte a que haya un mejor ambiente en la creación muscular Va a reducir ese cansancio Esa fatiga, ese dolor muscular Y va a mejorarte también tu sistema inmune en buena medida La L-glutamina Hay muchos beneficios de la L-glutamina El siguiente pues son aminoácidos También trae aminoácidos Es una rama importante de aminoácidos Ya sabemos que es más que nada Para la conservación del músculo ganado Y el último ingrediente Es el fenogreek Este lo traen unos recuperadores nocturnos Otros no lo traen El fenogreek es para también Para ayudarte Unos niveles de testosterona ideales Te va a ayudar también Aunque aumentes tu resistencia Tu energía Tu fuerza muscular El fenogreek Por eso te digo Unos no traen Otros no lo traen Te dije los ingredientes Que la mayoría de los recuperadores nocturnos Traen Entonces como ves Hay muchos ingredientes que ya los tomamos Sin saber que eran recuperadores Vaya Algunos no nocturnos Algunos los tomamos a la tarde Etcétera Y ahí había otros En los que decíamos Ok Ese no O ok Ese nunca lo habías escuchado Etcétera Esos son los ingredientes Cualquiera de estos ingredientes Ya los tomabas A lo mejor De diferente manera O uno solo O dos No sé Pero Los recuperadores nocturnos Es Vienen todos licuados Y te los dan Te los proporcionan Ahora Funcionan o no En un 90% De las personas Los recuperadores nocturnos Si funcionan Tanto hombres Tanto como mujeres Va a variar la toma Hay unos Que con una sola toma Tienen Un Un solo scoop Boom Los pone a dormir De 6 a 8 horas Te pone a dormir No es un somnífero No es una cápsula Para dormir No es algo Que te vaya a causar Codependencia No No es No es un sleeping pill No son píldoras Para dormir No Es algo que te ayuda A relajarte Muchísimo Más rápido Que cualquier pastilla Que esté Allá afuera Es Relajación Entramos en un estado Arian Y descansamos Por completo Lo que la mayoría De la gente No hace Que pasa con el 10% Restante No les funciona El 10% restante No sienten los efectos Ni con un scoop Ni con dos scoops Ni con tres scoops Que pasa No lo se Es como los efectos De la creatina Hay gente que si le funciona Hay gente que no le funciona Hay gente que un Prentanamiento le funciona Hay gente que Ese mismo Prentanamiento No le funciona En el caso De los recuperados Nocturnos Es lo mismo 90% De la gente Les funciona Perfecto A hombres Y a mujeres El 10% No les funciona Como saber si te va a funcionar A ti Es cuestión de experimentar Tomártelo Y decidirlo Te va a ayudar En tu rendimiento físico En tus ganancias musculares Claro que si Hay un estado Hay un estado De recuperación Muchísimo más rápido Te levantas Con más energía Andas en el día Activo Vas al gimnasio Va recuperado No hay No hay tanto Así como Dolores Molestas musculares Agujetas Etc No hay Se ven reducidas Claro que si El otro 10% Pues vaya No les va a funcionar ¿Por qué? Porque no lo sé O sea es Es muy difícil Decirte O decirles En este caso Que suplementos Van a funcionar Porque cada cuerpo Reacciona de manera Diferente Todos los ingredientes Funcionan de manera Diferente Entonces Esa fue la pregunta Ahí está tu respuesta No se les olvide Cualquier duda Y cualquier pregunta Ahí está tu correo Y nos vemos En la siguiente